Hace unos días arranqué a jugar Will to Live, to live, to live. ¿Cómo carajo se dice? Will to Live. Will to Live. Will to Live o Will to Live. Porque si lo pongo en español... Will to Live. Pero si lo pongo en inglés... Will to Live. To Live. Amigo, este juego es un vicio. Siento que encaja muy bien en el tipo de juego que siempre hemos estado dando en el stream. Tanto Stalker como Tarkov. Y déjenme explicarlo un poquito más adelante. Porque la otra vez comparé un juego con Tarkov y me cayeron arriba que aquella porquería no tenía nada que ver con Tarkov, etc, etc. Bueno, entonces vamos a aclarar por qué hay cositas que las comparo con Tarkov. Arrancando de lleno con el juego, es un shooter MMORPG. O sea que es un juego de rol, multijugador masivo online. Es un mundo abierto con pequeños elementos de supervivencia. Un mapa bastante grande donde nos estamos cruzando con mutantes, anomalías... Y una de las cosas más peligrosas, otro superviviente. Superviviente. Yo. ¿Qué onda? ¿Estoy bien? O sea, jugadores. Jugadores que tendrán las mismas intenciones que nosotros. Hacer misiones, cazar mutantes, farmear, avanzar en la historia o bueno, también con la intención de cazar otros players. Hey, 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 dude. Hey, hey. ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste allá atrás? Me dice. Y te mato otra vez, brody. Ok. Hay que revisar... Ok. Sentate ahí, patito. Hay otro más. No sé si están en el equipo, pero... Matarlo hay que matarlo. Primero, arrancamos a elegir una de las cuatro clases. Cada clase se especializa en un tipo de arma. Sea rifle de asalto, subfusiles, sniper, etc. Yo, por ejemplo, estoy usando el mercenario. Y las habilidades de él aumentan mi daño en rifles de asalto. Se puede usar todas las armas del juego con cada clase. No hay limitaciones, pero desperdiciamos la bonificación de daño que nos daría la clase. Dentro del juego iremos haciendo misiones, historias, secundarias, eventos y más actividades por ahí. Todo para obtener experiencia y dinero. La idea es ir subiendo de nivel, mejorando nuestro equipamiento, mejorando el personaje, habilidades, armas, protecciones. El equipamiento es fundamental. Yo, por ejemplo, ahora estoy utilizando las municiones HP, que son daño a carne. Me ha servido para matar mutantes y, bueno, también para hacer PvP. Ya que los players a niveles bajos llevan muy poca o prácticamente nada de protección. Entonces no me hacen falta balas penetrantes. Y también por temas de economía, a este punto no vale la pena gastar balas AP para hacer PvE. Son más caras y, bueno, con el tiempo el bolsillo lo va a sentir. Por ahora he encontrado solo municiones FMJ, HP y AP. No sé si habrán más tipos de municiones, aparte de las que he visto hasta ahora. Pero sé que la mejor munición del juego no es looteable. Solo se puede craftear y si la vas a comprar sale carísima. Una cosa interesantísima, el tema de las protecciones. Hasta ahora he mejorado dos veces mi equipo. De andar en pelotas, upgradeé a una ropa gorka y un casquito. Un casquito rancio. Y estas piezas protegen el cuerpo por separado. Si nos ponemos un chaleco, el chaleco solo cubre la parte superior del cuerpo. El casco solo en la cabeza y, bueno, los pantalones solamente las piernas. La ropa te protege, pero esta ropa tiene slot para ponerle diferentes placas de blindajes. Esto obviamente aumenta la bonificación de defensa que te da el equipo en general. La ropa, las placas, las armas, todo tiene su durabilidad. Me encantó el tema de la economía al comienzo. Me imagino que esto me pasa por recién estar empezando en el juego. Pero me encantó cuidando cuántas balas gastar. Hacer misiones secundarias para pagar las balas que utilizan las misiones. El comprar comida o cazar en las caminatas largas. El ahorrar para comprar armas nuevas, accesorios y ese tipo de cosas. Me gusta que tengas que manejarte bien para sacar profit. Por ejemplo, nuestra mochila es bastante chiquita. No tenemos demasiados slots. Y tenemos que optimizar el tema peso y valor que vamos a llevar. Podemos irnos de excursión por ahí mientras hacemos misiones y, bueno, ir looteando. Y podemos volver pesados y no traer casi nada de valor. O lootear bien, optimizar el peso y volver con ítems de valor que sean bastante livianos. Este tipo de detalles me encantan. Y claro, como mencioné antes, seguramente esto me está pasando al inicio. No sé, en late game los ingresos por quest o eventos deben ser mucho más altos. Y el tema de comprar municiones o ítems en general no debe costar tanto como al inicio. Otra cosa muy interesante. En este juego se puede craftear. Para darles un ejemplo, agarré un chip, una tarjeta de memoria. Y aprendí a hacer una chaqueta de cuero reforzada a nivel 13. O sea que cuando esté a ese nivel la puedo usar. Pero para craftearla tengo que llevar los materiales necesarios, ir a un lugar donde están las máquinas para craftear ropa y ahí recién poder hacerla. Ah, horno. Ok, no hay nada para que te robe acá. Oh, estación química. ¿Esto qué será? Máquina prensadora. Abregación. Chaqueta de cuero reforzado. Visité solo uno de estos lugares, solo una vez. Me imagino que habrán más lugares desparramados por el mapa. Y por lo visto en este lugar también hay más tipos de máquinas. Que bueno, se usan para fabricar otro tipo de cosas. Por ejemplo, munición. El juego también tiene minería. Hay players que se encargan de farmear minerales para venderlos a otros players o utilizarlos para hacer lingotes y venderlos. Ya que se sacan los materiales para hacer las municiones y todo lo que sea necesario. Existe como un mercado, un flea market, donde podemos comprar ítems puestos por otros jugadores. El juego tiene un sistema de clanes. Aparentemente hay guerra entre clanes y facciones. Pero no puedo hablar mucho de este tema porque no conozco absolutamente nada. Solamente vi en la interfaz que da para crear clanes. Me han comentado los muchachos que hay como guerra entre clanes, etcétera, etcétera. Estoy un poco lejos de ese punto todavía. Pero parece interesante. Ahora hablando un poco de por qué lo comparo con Tarkov y Stalker. Comparado con Stalker, bueno, si alguien conoce esos juegos, a simple vista el juego ya se parece mucho. Tanto gráficamente, la paleta de colores, los mutantes, el tema de las anomalías. Hasta el mapa del PDA es similar. Quizás los desarrolladores se basaron mucho en Stalker. Y bueno, la verdad no me parece tan mal. Les quedó bastante, bastante bien. Y lo importante. ¿Por qué lo comparo con Tarkov? El estado actual de este juego es lo que pretende lograr Tarkov con el tiempo. Mapas unidos en un mundo abierto, entre comillas. Separados por una breve pantalla de carga. Solicitar misiones. Salir a hacerlas a diferentes territorios. Conseguir los ítems que necesitan las misiones y volverlas a entregar. Un poquito el tema del comercio entre jugadores. Ese pequeño flea market que existe. Obviamente no tan masivo como es el de Tarkov. El sistema de protecciones que quiere lograr Tarkov. Donde tendremos chalecos diferentes a los cuales se le colocan diferentes tipos de placas blindadas. E ir reemplazando o reparando esas placas a medida que van recibiendo daño. Tarkov quiere lograr algo así en su futuro. Por eso este juego me representó a Tarkov. En sí el estado de Tarkov en unos años. Obviamente Tarkov está por encima en muchísimas cosas. Gráficos, sonidos y bueno, una infinita lista. Pero en sí la base del juego es a lo que Tarkov apunta. Por eso me representó mucho a Tarkov. No se enojen por compararlo con Tarkov. Ok, Tarkov no va a ser un peor juego por haberlo comparado con otro. Obviamente me quedarán muchas cosas por mencionar de este juego. Lo he jugado muy poquito tiempo así que no tengo mucho que hablar. Pero lo quería recomendar porque me está encantando. Principalmente porque hemos jugado mucho este estilo de juego en el canal. Y bueno, sé que por ahí a algunos le puede interesar. Y saben qué es lo mejor? El juego es gratis. Y está en Steam. Obviamente hay un montón de cosas en este juego que no me agradan. Y que estaría bueno que la mejoraran. Por ejemplo, no sé, los sonidos, la vegetación. Se queda muy pobre a veces. El HUD, por ejemplo, casi siempre ando con el HUD oculto. Porque es como que muy llamativo. Y no pega con el juego, con los colores del juego. El juego es bastante gris. Como que apocalíptico. Y el HUD muy jueguito de celular. Pero creo que el juego en general, lo bueno que está, opacan estas cosas. Entonces bien, le querías comentar esas cositas por arriba. Llevo 27 horas jugadas. Soy nivel 11. Mi idea es seguir avanzando en este juego hasta que el PvP sea insano. Porque me comentaron que en los niveles más altos, el fuerte es el PvP. Y otra cosa que quería decirles. Estoy jugando este juego casi todos los días en stream. Este video quedará subido el domingo. Así que el próximo día, o sea mañana, lunes. Vamos a seguir dándole unas cuantas horitas. Así que, si querés pasarte por ahí para mirarlo un rato, voy a estar jugándolo. Te dejo el link de mi canal de Twitch en la descripción. Y bueno muchachos, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta este punto en el video. Gracias por verlo, gracias por el apoyo. Y principalmente espero que les haya servido. Un abrazo grande para todos. Que tengan un excelente día. Y nos estamos viendo en otro video. Chau chau.